Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor biológico. ¡Farricada de puerta extendida! El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. ¡Diez segundos! Faltan cinco segundos. El dron atacante ha localizado el biocontenedor. ¡Desplegando escudo! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Iniciando interferencias! ¡Descargando! ¡Han dejado de intentar asegurar el contenedor! ¡Cargador nuevo! ¡Aa alcohol! ¡ packed! ¡Farricad! 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 Sistema PA en marcha. Salid de la línea de fuego del SDA. Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. Salid de la línea de fuego del SDA. 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 Salid de la línea de fuego del SDA.